El Evangelio de San Lucas Del Evangelio de San Lucas, capítulo 12, versículos 49 a 23 En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos He venido a aprender fuego a la tierra Cuánto deseo que esté ya ardiendo Con un bautismo, tengo que ser bautizado Y qué angustia sufro hasta que se cumpla ¿Piensan que he venido a traer paz a la tierra? No, sino división Desde ahora, estarán divididos cinco en una casa Tres contra dos, dos contra tres Estarán divididos el padre contra el hijo El hijo contra el padre La madre contra la hija La hija contra la madre La suegra contra su nuera Y la nuera contra la suegra Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Bellísimo como comienza el Evangelio Fuego he venido a traer a la tierra ¿Cómo no escuchar a Jesús en ese gran deseo? Sí, Él quiere que el mundo entero Esté encendido por el Evangelio Por el amor de Dios Él quiere que en todas partes Arda el fuego del amor divino La palabra divina Esté siempre la presencia de Dios Fuego he venido a traer a la tierra Quiero que arda sin descansar Muchos niños han aprendido esta frase Porque en el himno de la infancia misionera Siempre se comienza con esta bellísima frase Y por eso hay niños Que desde muy pequeños Ya se orientan a ser misioneros Ya dicen Donde yo esté Tengo que ser una lucecita de Evangelio Tengo que iluminar Con mi ejemplo Con mi obediencia Con mi sonrisa Con mi amor a Jesús Quiero que se extienda El amor de Jesús A mi hogar y a todo el mundo Y por eso entonces El Evangelio de hoy Es bien claro En ese aspecto El Señor quiere que el Evangelio Vaya a todo el mundo Pero nos advierte Pero no No esperes que te van a aplaudir No esperes Que van entonces a decir maravillas de ti Posiblemente hasta te van a combatir Y por eso dice como Haciendo una pintura muy realista Que hay hogares en los cuales Unos creen y otros no Y entonces a veces Se combaten No se aman No se quieren Están entonces como En una división Que duele Por eso hay que entonces recordar Que debe ser para nosotros El amor de Dios El que nos ilumine Es que el Evangelio Da forma a la vida De la fraternidad Y a la vida de cada uno Es que el Evangelio es fuego Que va quemando Aquello que nos sirve Y da luz A lo que es verdad Hoy celebramos la fiesta De otro gran misionero San Antonio María Claret Que él precisamente Fue a Cuba Y precisamente Se interesó Por aquellos Trabajadores de caña Por aquellos que también Estaban de obreros Para darles El sentido de la vida A través del Evangelio Dejó escrito Una frase Que no quisiera Ocultarla Escuchémosla La cosa que más debo procurar Es la paz interior El fuego interior Y así No me enfadaré No hablaré Ni pondré Mala cara No indicaré pena Por lo que digan de mí Nada sucede por casualidad Sino que todo es Querido por Dios Gracias Señor Por esta enseñanza De tu Evangelio De tu palabra Y de tus santos Que viven Tu Evangelio Queremos agradecer Al vivero Los Cerezos Por su estancia Y su acogida En esta semana Nos bendiga el Señor Hoy y siempre En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén El Espíritu Santo El Espíritu Santo Del Espíritu Santo Amén Gracias.